¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y soy muy feliz en esta congregación. Hacemos la invitación cordial a cada uno de los que nos miran o nos escuchan que vengan a este lugar que, en realidad, la Iglesia de Venimiento del Séptimo Día les espera cada sábado para adorar a nuestro Creador, en donde se predica la verdad presente. Una verdad la cual se requiere para estos últimos días. Así que les invitamos que nos asistan con su presencia en nuestro templo y adoremos a nuestro Dios todos juntos. Amén. Después de que nuestro hermano les ha invitado, pues vamos de una vez a entrar al estudio de la lección de hoy, la cual tiene por título, Ser un verdadero misionero para el mundo. Así que, hermano Sergio, si es tan amable, tenga la oración, por favor. Señor, sí, cómo no. Cariñoso y buen Dios, que tu morada está en los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias. En estos momentos, pedimos tu divina presencia. Amén. Tu dirección divina por medio de tu Espíritu Santo. Sabemos que, por medio de este canal, mucha gente está escuchando estos mensajes. Señor, que tú seas el que llegues a cada corazón. Bendice tu palabra y guíanos con tu Santo Espíritu. Amén. Lo pedimos en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hoy nos corresponde analizar este tópico de ser un verdadero misionero para el mundo. Bueno, ¿misionero de qué? Misionero de justicia. Porque la lección toda la semana ha estado basado en esto que es justicia para hoy. Así que, después de haber nosotros mirado todo lo que involucra la justicia de Cristo, pues, debemos ser un misionero para el mundo. Misionero de justicia. Es decir, compartir con otros esa justicia. Ahora, hermano Sergio, ¿cómo nosotros podemos reflejar verdaderamente a Cristo y su justicia al mundo? ¿Cómo podemos nosotros a aquellos que nos rodean en el trabajo, en el vecindario, en la escuela? ¿Cómo podemos nosotros a todos ellos reflejarle verdaderamente a Cristo y su justicia? Indudablemente, pastor, que no hay otra manera de hacerlo. El Señor Jesús dejó escrito cómo poder conducir nuestra vida para poder conocer acerca de la justicia que Él nos imparte y la justicia la cual debemos tener nosotros para con los demás. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. El capítulo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Creo que la palabra de Dios es muy clara y hace la ilustración con la vid y los pámpanos. Y en realidad yo creo que cualquiera lo podemos entender, pero lo difícil es practicarlo. Exacto. Hay una parte bien interesante que saqué del libro del Comentario Bíblico Adventista y dice algo interesante al respecto cuando Jesús se refiere permanecer en él. Dice, estoy leyendo en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 117, 1017, perdón. Dice, permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención esporádica a la religión. El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta y transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada por el descuido al día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo. San Pablo hace referencia al respecto y él vivió de acuerdo a la palabra, a la instrucción del Señor Jesús. En Galatas 2, 20, la palabra de Dios dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, digamos, él sí experimentó la manera de depender totalmente de Jesús. Y es un ejemplo para nosotros. Así dice él, ¿verdad?, que dependió totalmente de Cristo. Ya no vivo yo. Eso es lo que debemos hacer porque muchas veces dependemos vivir de nosotros mismos por nuestras fuerzas, nuestras capacidades intelectuales, ¿verdad?, a veces, pero no dependemos totalmente de Jesús. El crecimiento espiritual, como dice, no se promueve mediante el fervor religioso. Mucha gente es fervorosa, tiene mucho conocimiento, pero no depende de eso. No se promueve tampoco por medio del fervor religioso, ni tampoco entusiasta, ni transitorio, porque eso pasa. Pero tenemos que depender de Jesús totalmente. Definitivamente, amigos televidentes, para ser verdadero misionero para el mundo, para la comunidad, para todas las personas con quien uno se relaciona, eso tiene que ser como el resultado. Yo siempre hago énfasis en el resultado. Tiene que ser el resultado de una comunión con Jesús. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes darle justicia a otros si tú mismo no la tienes. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de Cristo como nuestra justicia. Si tú verdaderamente quieres ser un misionero para el mundo, si tú quieres verdaderamente compartir las buenas nuevas con otros, si tú quieres con gozo andar, por ejemplo, en la obra misionera, en la iglesia, si tú quieres participar en todas las actividades misioneras de la iglesia, hermano, es necesario que tú tengas una conexión íntima con Jesús. Jesús ha dicho claramente aquí de que tenemos que permanecer en Él. Es Él en nosotros, dice. Es Él en nosotros como nosotros podemos llevar fruto. Si Jesús no está, hermanos, en nosotros y nosotros en Él, es esa la razón por la cual hay poco interés en involucrarnos como misioneros en la iglesia. A veces el director misionero está constantemente llamando a los hermanos a trabajar para Cristo. A veces los pastores predican sermones también animando a las iglesias a que trabajen para Cristo. Pero por más que se dice y se habla muchas veces desde el púlpito, realmente no se consigue que todo mundo se involucre, que todo mundo se interese, que todos en la iglesia verdaderamente se activen en la obra misionera. Pero ¿por qué razón? Porque refleja, refleja que no hay conexión. Esa actitud indiferente hacia la obra refleja que no hay conexión con Jesús. Porque el que está conectado con Cristo, no, hombre, está pero lleno de Él y está deseoso de hablar de Él y está queriendo compartir de Él. Por eso Jesús dice, permanezcan, dice, permanezcan en mí. El asunto, hermano Sergio, es de que nos bautizamos y le entramos con puro entusiasmo un par de meses, un año, a veces un mes tan siquiera y ya luego estamos otra vez fríos, ya otra vez estamos sin interés. Pero ¿por qué? Porque solo vinimos a Él, pero no permanecimos con Él. Y la clave está en permanecer con Él. Por eso Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Así que, hermanos, queremos nosotros quitarnos la frialdad espiritual. Queremos nosotros quitar de nosotros la indiferencia hacia la obra de Dios. Queremos nosotros quitarnos esa pereza en cuanto a la obra del Señor. Hoy Jesús dice, miren, les doy el secreto, es permaneciendo en mí. Y todos los días aquí a través de esta escuela sabática, nosotros estamos, por la gracia de Dios, permaneciendo en Él. Porque todos los días al estudiar la lección, nosotros estamos conociendo de Él. Y miren cuánto hemos aprendido este trimestre. Cuánto el Señor nos ha enseñado, hermanos, de este tema tan hermoso de la justificación por la fe. Yo creo que los que hemos permanecido todos los días en Él, sin duda, pues tenemos mucho ahora para compartir. Pero para ser un verdadero misionero para el mundo, la clave le ha dado Jesús, permanecer en Él. Él ha dicho, claro, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo en Él, este lleva, mire qué interesante, mucho, mucho fruto. El Señor está garantizando, hermanos, de que al estar conectados con Él, no llevaremos poquito fruto, sino que llevaríamos mucho fruto. Pero si no estamos con Él, dice que sin Él nada podemos hacer. De manera que ahora, para ser un verdadero misionero para el mundo, hermanos, hagamos lo que Él nos dice. Y verán cómo va a haber un despertar con nosotros espiritual, un despertar misionero, estaremos compartiendo su justicia con otros porque nosotros mismos estaremos llenos de justicia al ser justificados por Él, al tener la justicia imputada, impartida. Oh, hermanos, tendremos nosotros para compartir con mucha gente. Así que tomemos las palabras de Cristo en serio, tomémosle la palabra y conectémonos con Él todos los días. Miren, quiero compartir una declaración aquí del Espíritu de Profecía que está en la Biblia de Estudio. Dice la sierva del Señor Elena White en una carta que es la número 43 del año de 1895. Ella dice, solo Cristo puede ayudarnos y darnos la victoria. Morar, dice, en el corazón. Perdón, Cristo, dice, debe ser completamente todo para nosotros. Debe morar en el corazón. Su vida debe circular por nosotros como la sangre circula por las venas. ¿Escuchó? Amén. Hermano, ¿qué pasa si nosotros no nos llega sangre por todo nuestro organismo? Por aquí se cortó la sangre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Morir. Morimos. Ya no hay vida si en la sangre está la vida. Entonces, hermanos, dice esta sierva aquí que Cristo debe circular, dice, en el corazón de nosotros. Debe circular, dice, en nosotros como la sangre circula por las venas. Su espíritu debe ser un poder vitalizador que haga que influyamos sobre otros para que se vuelvan semejantes a Cristo y santos. Los que están conectados, por ejemplo, hermano Sergio, cuando una rama está conectada con el tronco, con el árbol, pues todo el nutriente del árbol le llega a la rama. Cortamos la rama y esa rama se seca. Esa rama es inservible. ¿Por qué? Porque ella no está más conectada. Así somos nosotros, hermanos, sin Cristo. Como el nutriente del árbol circula por las ramas y eso hace que ella lleve fruto, necesitamos que Cristo circule, dice esta sierva, por toda nuestra vida. Así como la sangre circula por las venas para que así tengamos vida y entonces seamos misioneros verdaderos para el mundo. Pastor, aquí tengo otra parte interesante para entender un poco más acerca de que tenemos que depender de la vid. Porque si estamos, cuando una rama es trozada, muere. Exacto. Aunque esté ahí pegada, digamos, es un ejemplo, ¿verdad?, de que tenemos que estar bien unidos a Cristo. Porque Él dice que el que permanece en mí y yo en Él, ¿sí?, mutuamente. Exacto. Entonces, digamos, no, habrá vida, habrá fruto. Y dice aquí una parte, no es posible, en el comentario bíblico adventista, página 5, sigue diciendo, no es posible que una rama dependa de otra. Hay veces que dependemos como que del pastor. Oh, sí, qué tremendo, qué error. O del hermano que predica muy bonito. Exacto. Y eso es en muchas iglesias. Y no vamos a casa y estudiamos y escudriñamos para tener una mejor relación con Jesús. Amén. Entonces, digamos, aquí dice que no es posible una rama que dependa de otra. Para su vitalidad, cada una debe mantener su relación personal con la vid. Cada miembro debe dar su propio fruto. Tremendo. Cada miembro. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, dice, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Por qué no es tan dependido? Hay mucha gente que dice, pastor, que no se pueden guardar los mandamientos de Dios. Porque no están dependiendo de Jesús. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque había una relación. Entonces, estrecha con Jesús. Ellos podían guardar los mandamientos. Ellos podían ser amables, ser bondadosos y tener mucho fruto. Es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Quisiera, hermano Sergio, hacer hincapié en eso que estaba diciendo usted. O lo que estaba citando, más bien del comentario bíblico. Que dice que no es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad. Quisiera hacer hincapié en eso porque es lamentable, hermanos. Pero a veces, a veces cometemos el error de que nosotros tenemos. Tenemos como que a saber qué hay. Pero que si no está el hermano tal en la iglesia, pues ya no voy yo. Que si el hermano fue la novedad tal, ya dejó de ir. Pues yo también, entonces ya no voy. Oh, hermanos, esa es una inmadurez espiritual. Tú no tienes que estar en la iglesia por el hermanito tal. Que si él va, tú vas. Y si él ya no va, tú no vas. Oh, hermano, tú estás demostrando que tú la vitalidad cristiana que tienes, la estribas en la conexión que tienes con ese hermano. O con el pastor de la iglesia. No, mi hermano, maduremos. Tenemos que estar en el camino de Dios, no por el pastor ni por el hermano, sino por Jesucristo. Qué inmadurez la que demostramos cuando el fulanito ya no está ahí y por eso nosotros ya no fuimos. Mira, interesante lo que el hermano ha citado del comentario. Que no es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad. Cada una debe mantener su relación personal con la vida. Cada miembro debe dar sus propios frutos. Es con Jesús. Jesús no dijo que un pámpano debe estar conectado con otro pámpano. Y con eso no estoy diciendo de que no te lleves bien con los hermanos. Con eso no estoy diciendo que no quieras al hermano. Con eso no estoy diciendo que no te importe que el hermano tal no esté. Lo que estoy diciendo es que tú no dependas de eso para estar o no en un camino del Señor. Es Jesucristo en tu vida, conectado con Él, permaneciendo con Él. Como verdaderamente tú vas a dar el fruto. Bueno, hermano. Pastor, quisiera agregar algo. Hablando de que depende uno a veces de otra persona, ¿verdad? O del pastor, o del anciano, o del buen predicador. ¿Qué sucederá cuando el pueblo de Dios va a tener persecución? Va a tener problemas. No siempre va a tener el privilegio que tenemos ahora de reunirnos, tener un buen predicador. Y cuando estemos lejos, solos, y nunca fuimos dependidos de, nunca dependimos de Jesús. Siempre un pastor oí una vez que dijo, hermanos, estudien en su casa la palabra de Dios. No se conformen con migajas. Exacto. Escudriñar el verdadero alimento está en la palabra de Dios y escudriñarlo, estudiarlo. Jesús dijo bien claro en Juan 5.39, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la alimentación. Exacto. ¿Cómo podemos fortalecernos para los tiempos difíciles? Ahorita es tiempo. Hay libertad para reunirnos, pero llegará el momento que no se podrá. ¿Qué va a suceder si yo no estoy bien, si no dependo 100% de Jesús? Ese es el problema. Bueno, vamos a entrar ya a los comentarios que trae aquí la lección, porque ya el tiempo nos avanzó y no hemos comentado para nada las notas que trae la lección por estar en otro material extra que habíamos encontrado. Así que, ¿qué le parece si se lee la nota primera que está aquí, hermano? Sí, cómo no, pastor. Dice aquí, y habla el hermano de Juay, ¿verdad? De 1888, material, páginas 137 y 138. Y dice lo siguiente. Mediante nuestras palabras y hechos podemos revelar el poder de la verdad. Para transformar el carácter. Todos podemos revelar que dependemos de la justicia de Cristo, no de nuestra propia justicia inventada. Debemos permanecer en Cristo, así como el pámpano permanece en la vida, teniendo una conexión tan viva con Él, que será un goce trabajar como Él trabajó, siendo una ayuda y una bendición para nuestros hermanos. Podemos hacer la obra de Cristo haciendo las cosas que son agradables a su vida, a su vista. Qué hermoso. Me gusta esto que dice que nosotros podemos trabajar, dice, como Él trabajó. ¿Cómo? Con gozo. Pero antes, dice, teniendo una conexión viva con Él. Con Jesús. Oh, hermanos, nosotros, la verdad, nos estamos perdiendo de mucho si no estamos conectados con Jesús. Miren, las palabras, dice, los hechos van a revelar el poder de la verdad para transformar el carácter. Pero todo eso, por supuesto, va a suceder cuando dependamos de Jesús. Entonces, dice, verdaderamente estaremos reflejando su justicia y no la justicia mía, la que yo me invento, sino la justicia de Jesús. Hermanos, que permanezcamos en la vida como los verdaderos pámpanos, para que así nosotros podamos trabajar como Él trabajó, con gozo, y seamos de ayuda y bendición para nuestros hermanos. Qué tremendo. Hermanos, Sergio, ¿qué atributo de Dios debemos tratar de imitar en nuestro trato con los demás? Creo que nos da la experiencia, David, su experiencia de Él nos da un consejo y nos anima a hacer lo mismo que Él hizo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 88, y dice lo siguiente, Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Interesante. Esta manera de que Él lo expresa, ¿verdad? Que Él deseaba vivificar, que Dios le vivificara conforme a su grande misericordia. Era la petición de Él y es la petición que debemos tener nosotros, ¿verdad? Y así dice que Él tenía, podía tener el poder, la habilidad para poder guardar los testimonios de nuestro Dios. Pero antes de leer el texto, porque mire usted el atributo de Dios que menciona aquí, el atributo de Dios que se menciona aquí es la misericordia. Y la pregunta dice, ¿qué atributo de Dios debemos tratar de imitar en nuestro trato con los demás? Es que cuando usted está conectado con Jesús, cuando usted está conectado con la vida, entonces usted se vuelve misericordioso con otros. ¿Por qué? Porque ese atributo de Dios viene a ser prácticamente parte de su vida. Por eso es que decíamos ayer, creo, con el hermano que estudiamos, de que nosotros venimos a ser participantes de la naturaleza divina, cuando nosotros verdaderamente hemos sido justificados por Jesús y al ser participantes de la naturaleza divina, entonces podemos reflejar este atributo como es la misericordia de Dios. Nosotros nos convertimos en misericordiosos para con otros y eso nos hace ser verdaderos misioneros para el mundo, porque tenemos misericordia para los demás. Cuando nosotros, hermano Sergio, no nos involucramos en la obra del Señor, cuando nosotros andamos involucrados allí en las actividades misioneras, pues la verdad, estamos mostrando que tenemos poca misericordia para con la gente. Pero por supuesto, no tenemos ese atributo porque hemos estado fallando en lo primero que estábamos hablando, en la conexión. La conexión con Jesús. Pero hoy, hermano Sergio, hoy esto puede cambiar. Hoy el Señor está trayendo esta lección para decirnos, miren, para ser misioneros verdaderos para el mundo, ustedes necesitan misericordia. Ustedes necesitan ser misericordiosos y esto lo van a obtener si se conectan con Jesús. David decía, vivifícame, le decía, conforme a tu misericordia. Bueno, ese es un atributo, pero el Salmo 69, 16, ¿qué dice? Dice Salmo 69, 16, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Aquí tenemos otro atributo, la piedad, la piedad de Dios. Prácticamente podríamos decir que la misericordia y la piedad vienen siendo como un sinónimo, pero de todas maneras son atributos de Dios que necesitamos tener para poder ser. Si usted no tiene misericordia para con su prójimo, si usted no tiene piedad o compasión para con su prójimo, pues usted nunca, no le va a importar lo que pase con él, pero cuando usted tiene esa misericordia para con su prójimo, esa piedad para con su prójimo, usted le da de querer compartir lo que usted sabe, porque si usted, porque usted va al cielo y usted sabe que es un lugar hermoso allá, pues usted sin duda quiere que otro vaya con usted. Claro que sí. Entonces, para ser un verdadero misionero para el mundo, la misericordia y la piedad, atributos de Dios, se necesitan en nuestra vida y se pueden obtener si estamos conectados con Jesús. Hacemos la invitación a nuestros hermanos, pastor, que estudien estos folletos de escuela sabática, que lo podamos subrayar, dedicarle tiempo, porque esto no está por casualidad, pastor. No, claro que no. Esto es una, Dios nos está llamando por medio de esta lectura, por medio de este estudio y así mismo al público, a la gente que nos ve, que nos mira y que ve estos programas, es una oportunidad para cada uno de ustedes que pueden sacar provecho de estas lecciones, y de la palabra, que vienen directamente de la palabra de Dios. Así es. Y bueno, hermanos, en relación con esta, con estos atributos de Dios que necesitamos tener, como son la misericordia y la piedad, hay un comentario aquí en el Hogar Cristiano, en la página 387 a la 388, que vale la pena también leerlo, si lo quiere usted compartir, hermano. Sí, cómo no, aquí dice lo siguiente, debiéramos olvidarnos de nosotros mismos y buscar siempre oportunidad de mostrarnos agradecidos aún en cosas pequeñas por los favores que hemos recibido de otros. debiéramos saber discernir las oportunidades de alentar a otros, de aliviar sus pesares, sus cargas, mediante actos de, perdón, mediante actos de tierna bondad. Es una bondad, dice, y menuda atención hecha con amor. Estas, estas han, atentas, cortesía, dice, comenzando en nuestra familia. Primero dice nuestra familia. Sí, claro. Y dice, trasciende luego el círculo familiar, forman parte del total, de la felicidad en la vida. Mientras que al descuidar estas cosas menudas, se contribuye el conjunto de la amargura y tristeza que se experimenta en la vida. Es imposible estar unidos a Cristo y carecer de bondad hacia los demás con olvido de sus derechos. Creo que esto, pastor, dice, hay que empezar por la familia. Es interesante. Por la casa. Exacto. Y hay veces que no hay palabras de cortesía, porque ya se tiene mucha confianza entre hijos y padres y entre esposos. Así es. Y de ahí empieza la, debe haber esa cortesía, esa amabilidad y no descuidar ningún acto de bondad. Exacto. Y dice, verdad, dice que debemos discernir. Este es el hogar cristiano, páginas 387 y 388. Me llama la atención esto que usted dice, discernir, discernir las oportunidades de alentar a otros, dice, de aliviar sus pesares y cargas mediante actos de tierna bondad y menudas atenciones hechas con amor. Cortesía, dice, que deben empezar en la familia y trascender de allí hacia más allá del círculo familiar. Hermanos, el propósito de la lección de ahora ha sido decirnos que es necesario estar conectados con Cristo para poder tener misericordia y piedad para con los demás y así reflejarles la justicia que él nos ha imputado. Me gustó la parte final de la lección cuando dice que es imposible estar unido a Cristo y carecer de bondad hacia los demás con olvido de sus derechos. Ellos también tienen derecho a ser justificados. Ellos también tienen derechos a ser perdonados. Ellos también tienen derechos a ir al cielo en la medida en que se les presente la verdad y una vez presentada, elijan lo que van a hacer. Pero si nosotros no hacemos esa obra, hermanos, lo único que mostramos es que carecemos de bondad. Y si decimos que estamos conectados con Cristo, es imposible que carezcamos de esa bondad porque la bondad viene a ser parte del atributo de Dios en nosotros que ahora, ya justificados, tenemos el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina. Así que Dios quiere, hermanos, que nos convirtamos ahora en verdaderos misioneros para el mundo, tomando la decisión de conectarnos con Jesús hoy, mañana y siempre. Pastor, tengo una parte bien importante. Adelante. Quisiera leerlo desde el comentario bíblico adventista, página 100, 1018. Dice, el que en mí no permanece. Dice, esta afirmación refuta el engaño de según el cual el que es salvo es en Jesús, ya es salvo para siempre y no puede perderse. Es posible que los que han estado en Cristo corten su conexión con él y se pierdan, según Hebreos 6, 4 al 6. La salvación depende de permanecer en Cristo hasta el fin. El que en mí no permanece se secará. Dice, así como las ramas cortadas son finalmente juntadas y quemadas, así también sufrirá la extinción final del cristiano que no da fruto. Interesante. Y dice que junto con los que no conocen ser cristianos. Tremendo. Por eso, amigos televidentes y radio oyentes, quiera Dios que como resultado de estos estudios, de esta lección, todos los justificados por Cristo, todos los que han sido imputadas la justicia de Cristo sobre sus vidas y que ahora están también recibiendo la justicia impartida, quiera Dios que nos convierta todo esto en misioneros de Dios para el mundo. Terminó la lección diciéndonos, obra misionera, hagan entonces con todo lo que han recibido de bendición, compartan, tengan piedad, tengan misericordia, pero en la medida en que estén conectados con la fuente, en la medida en que esté circulando Cristo por toda su vida, como la sangre circula por las venas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que esto sea realidad. Oh, Padre Celestial, muchas gracias por esta lección que viene prácticamente a decirnos, la justicia es práctica, la justicia no es una teoría, la justicia se centra en una persona y luego deriva en hacer el bien. Oh, Padre, te rogamos que nos ayudes para que no quede en nosotros la justicia como un concepto, como algo que está por allí definido, como el perdón, como la justicia imputada. No, Padre, que quede esto en nosotros como algo que transforma, como algo que nos convierte en misericordiosos, como algo que nos convierte en misioneros para el mundo. Señor, te pedimos que haya en nosotros hoy la decisión y todos los días de conectarnos contigo diariamente, depender de ti en una forma total. Y así, Señor, te rogamos que al mismo tiempo conectados contigo, la bondad venga como resultado de pertenecer y depender y de permanecer en ti. Venga, Señor, esa bondad para ser reflejada, mostrada a aquellos que necesitan saber de lo que nosotros, por tu gracia, hemos conocido. Padre Santo, ayúdanos a ser bondadosos, misericordiosos, piadosos con la gente. Ah, Padre, ayúdanos a reflejar tu justicia con los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. Amén. Amén. Amén.